¡Primicia! ¡Primicia! ¡Un golazo de media cancha! ¡Con Ayari! La inspiración, directo al corazón Agosto fiesta, vi, cuya cosa igual en mí Septiembre fiesta, vi, una cosa igual en mí Facebook operar, chú, publica con aigüe TikTok operar, chú, guía paco naigüe Publica con aigüe Facebook en eshampe, ricu ero waspanchi TikTok en eshampe, hau aru waspanchi Mayor ñaña aquí, rabia chila huachkán Hugna ñaña aquí, piña chila huachkán Zelo sato kuspan Deseo, a través de mis canciones Pueda contar una parte de tu vida Así puedas convertir en una de tus favoritas Ayin Jari Estudio Día Reflejos